Os traemos el resumen de las carreras femeninas UCI de enero y febrero. Primero nos vamos al Tour Femenino de San Luis, celebrado el 14 al 18 de enero. En su primera edición, la mayoría de las corredoras eran de equipos nacionales, aunque también contó con la presencia del equipo UCI United Healthcare de Maravotte, Sharon Laws y una sorprendente Hannah Burns, que a sus 20 años conseguía la primera victoria al sprint. La segunda etapa, con un final exigente, se la llamaba el flamante fichaje del Vizcayo Durango, Clemilda Fernández, corriendo con la selección brasileña. Pero sus opciones en la general se agotaron cuando en la tercera etapa, Alison Powers conseguía burlar la vigilancia del pelotón y marcharse en solitario para vencer la etapa con más de 3 minutos de ventaja sobre el pelotón, dejando casi sentenciado el Tour Femenino de San Luis. En la contrarreloj de la cuarta etapa, de 10,6 kilómetros, Fernanda da Silva era la más rápida, pero no pudo remontar el tiempo perdido con Powers, que se mantenía de líder, con Fernanda segunda y Clemilda tercera. Las cosas no cambiarían en la última etapa, un circuito sin dificultades montañosas que se resolvió al sprint, con victoria para la cubana Arlen y Sierra. Así, la estoniense Alison Powers consigue sus dos primeras victorias como profesional en esta primera edición del Tour Femenino de San Luis, y de San Luis al Tour de Qatar. Ya desde la primera etapa se dejó ver el guión característico de ediciones anteriores, Viento y Abanicos. En la primera etapa, del grupo de 21 corredoras que consiguieron sobrevivir a los ataques, Viento, Abanicos y Látigo, Kirsten Bill, del Giant Shimano, fue la más rápida, consiguiendo la victoria y poniéndose de líder. En la siguiente etapa, en los kilómetros finales, un ataque de Ana Van der Breggen, del Rabobank, que fue respondido por Charlotte Becker, del Wigelonda, Inga Silvinaite, del Rosvelo y Amy Peters, del Argos y Mano, conseguían llegar a meta, donde la joven holandesa se llevaba la etapa y por las bonificaciones conseguía el liderato de su compañera Kirsten Bill. En la tercera etapa, mismo escenario que la primera, donde Kirsten Bill era la más rápida por delante de Lizzie Armitz, recuperando el liderato de Amy Peters. Para redondear una gran carrera para el Giant Shimano, también se impuso en la segunda, en la que la italiana Giorgia Bronzini, a pesar de cogerla bien rueda en el sprint, no pudo rebasarla. En la primera etapa, con llegada en alto, fue la brasileña Flavia Oliveira, la que a falta de 6 kilómetros lo intentaba y en la subida lograba aguantar el envite de Amia Ljusik, de la Stanaby Pink y de Zablinskaya, que llegaban a 6 y 8 segundos. Pero en la contrarreloj, de 20,4 kilómetros, Olga Zablinskaya demostró su poderío, ya que fue tercera en los Juegos Olímpicos de Londres, y se exhibió, alejando al resto de competidoras a más de un minuto, dejando casi sentenciada a la general a falta de tres etapas. La tercera etapa se resolvió al sprint, con Shelley Olds, de la Alessi Polini, dominando, además de que se llevó las metas volantes de toda la carrera. En la cuarta etapa, la etapa reina, lo intentó desde lejos Tatiana Guderzo, de la Alessi Polini, aunque al final fue neutralizada y la victoria se jugó en un pequeño grupito, en el que estaba la española Anne Santesteban, que quedó sexta. La victoria fue para la corredora del Astana Bipping, Alena Amia Ljusik. En la quinta etapa, a pesar de unos movimientos durante la carrera, se resolvía el sprint, donde Shelley Olds no dio opción y ganó flanqueada por su compañera Bárbara Guarischi. Finalmente, Olga Sablinskaya subió al podio con ganadora, con Flavia Oliveira segunda y Elena Amia Ljusik tercera. ¿Y para marzo? Para marzo ya llevan disputadas bastantes pruebas, pero las más importantes están por venir, con el Bols Rental Run de Van Duende, de la Copa del Mundo, celebrarse el 15 y el 30 el Trofeo Vinda, también Copa del Mundo en Italia, además de otras pruebas de un día. Y en España empezará el torneo Skaldun el día 22 con una prueba para cadetes y Junior Ernia Lerrio, y ya el 29 y 30 se juntarán las élites en Zaya y Balmaseda. Todo esto nos puede seguir en Twitter, Cobbles and Hills y la cuenta de ciclismo femenino Cobbles and Women. Gracias por verlo, y si tenéis cualquier sugerencia o corrección, nos las podéis hacer llegar. Gracias.